Luego de establecer lazos con la Procuraduría Social de Jalisco para estructurar una agenda inmediata de colaboración enfocada en atender desde el enfoque de la protección y la prevención, la trata y el abuso sexual infantil en Puerto Vallarta, la EVA informó que dichos trabajos también abarcarán a Bahía de Banderas en el ánimo de atacar la problemática como una zona metropolitana. En dicha reunión celebrada el pasado viernes, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a través del Observatorio Integral Turístico y la Procuraduría Social acordaron trabajar de manera conjunta con la Procuraduría en la capacitación, sensibilización, asesoría jurídica y acompañamiento a víctimas, gestión y comunicación de esta problemática. Derivado de ello, se tomó un primer acuerdo para lograr la coordinación con las autoridades municipales y ampliar la convocatoria a otras instituciones para hacer sinergia e impulsar acciones en los próximos meses que alienten a la sociedad civil, a todo el sector empresarial y a propias autoridades a sumarse de forma contundente en las campañas que se emprenderán y que en el caso de esta región comprende la campaña preventiva Cero Tolerancia al Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. La licenciada Jorgina Rodríguez, directora general de la EVA, informó que estas acciones de igual manera tendrán eco en Bahía de Banderas con la invitación de la licenciada Erudice Paredes Garamillo, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, a su homóloga de Nayarit o a una dependencia similar para la búsqueda de establecer una mesa de trabajo y una agenda metropolitana. En ese sentido, informó que se ha propuesto tanto al gobierno de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas la firma de un convenio de colaboración para trabajar en políticas públicas encaminadas en erradicar este tipo de prácticas que dañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de la región. Mencionó que la intervención de la asociación es que con la ayuda del observatorio se genera información mediante investigaciones previas de la problemática, sobre todo en Bahía de Banderas, donde se tiene poca información, a fin de que se establezcan indicadores para la creación de las políticas públicas, por lo que en los próximos meses se pretende que tantas autoridades de Nayarit como del municipio de Bahía de Banderas se sumen a estas tareas. Para CPS Noticias, Israel Torres.